¿Qué haces, cuñado? ¿Es que te vas de puente? Pues claro, cuñado. Ya sabes que en cuanto hay dos o tres días, tu hermano y yo cogemos e hijos vamos. Porque aquí en cuanto has visto el teatro romano, la catedral, como no tires pa' la playa o vayas pa' Sierra Espuña, tú me dirás. ¿Pero qué dispara te estás diciendo? ¿Y yo qué te hacía un murciano de provecho? Hombre, yo murciano hasta la cepa. Pero ya sabes tú, cuñado, que no se puede competir con las regiones históricas. Que esas sí que tienen de todo. Tienen su historia, su propia lengua y un territorio bien delimitado. No como aquí, que aquí antes de los romanos, aquí no había nadie. Pero es que no te das cuenta de que todo territorio es histórico. Y aquí, como en el resto de la península, había poblamiento desde el Paleolítico. Cuando llegan cartagineses y romanos, se encuentran con un territorio en el que ya había agentes con las que tuvieron que pactar o combatir. Pero vamos a ver, cuñado. Esto de la región de Murcia no se lo inventan cuando ponen eso de la comunidad autónoma hace cuatro días, ¿no? Esto antes tenía que ser un trozo de Castilla o algo así. Cualquier territorio es el resultado de una evolución que dura siglos. Lo que hoy es la región de Murcia ha formado parte de estructuras políticas muy distintas. La provincia cartaginense romana, la Cora de Tutmir, la Taifa de Murcia, el Reino de Murcia... O incluso una Murcia biprovincial que surge en el siglo XIX. En definitiva, una evolución muy parecida a la del resto de España. Sí, vale, vale. Pero mira los vascos. Por ejemplo, los vascos tienen claro que son vascos de toda la vida. Es verdad que hasta bien entrado el siglo XIX, si a cualquiera de esta tierra le hubieras preguntado si era murciano, no te habría dicho que sí. Se habría definido como un ciudadano romano, castellano, español o incluso más bien de su población de nacimiento. Y pasaba algo muy parecido en el resto de los territorios hispánicos. Si a Ramón Berenguer I le hubieses preguntado por Cataluña, se habría quedado perplejo. ¡Hombre, Ramón! ¡Ramón, en fin! Oye, ven un momentico, hombre. Que no quiero yo ser maleducado ni nada de eso. Pero, ¿tú sabes cuál es la carretera que tira para Cataluña? ¿Y a mí qué me cuenta? Yo soy el conde de Barcelona. ¿Qué carácter, pijo? Yo creo que es para allá. Que sí, cuñada, que lo que quieras. Pero al menos en el resto de España tienen historia de primera división. Mira Granada, que está aquí al lado. Que tiene su alhambra, lo de los reyes católicos, lo del Boadí esté llorando. Pero es que aquí, aquí no ha pasado nada. Que no ha pasado nada. La gran ventaja de haber sido un territorio frontera y una tierra de paso es que todas las culturas que han ocupado este territorio han dejado su huella. Apunta, cuñado. ¿Tienes la prehistoria? Los íberos, los cartagineses, los romanos, incluso los bizantinos estuvieron en el sureste. Los visigodos, los musulmanes, la edad media cristiana, Saavedra Fajardo, Salcillo, la construcción del arsenal de Cartagena... ¿Y qué me dices del cantón? Tienes hasta uno de los primeros intentos de República Federal de la Historia de España. Made in Murcia. Pues mira que si a mí me preguntan por la región de Murcia, lo primero que se me viene a la cabeza son los paparajotes, el zarangoyo, el caldero, el asiático y todo lo más los michirones. Hombre, un lugar no se define solo por lo que se come. Pero precisamente todos los platos que dices son un reflejo del devenir de la historia y sus pobladores. Que sí, que sí, cuña, que lo mismo en esto también tienes razón, pero no me negarás que en el País Vasco está Tomás Verde. Gracias. 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 Gracias.